Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, les traigo nuevamente el resumen de todos los días, así que si querés enterarte de todo lo que está sucediendo, quédate ahí y si querés, suscríbete también. Ahora sí, comencemos. Bueno, apoyar a tu participante favorito desde el canal de YouTube trae su recompensa. Bueno, eso diría si fuera el Laucha, porque la verdad es que el Laucha se vio bastante beneficiado porque Furia, la participante que él decidió acompañar durante todo el reality, hoy le dio una cuota de reconocimiento. No solo que grabó una entrevista exclusiva mano a mano con él, sino que hasta habló de él y promocionó su canal en su nuevo stream, junto a Alex Canigia, carajo. Y un saludo al Laucha, que me bancó un montón, que hoy hice video con él. El Laucha me bancó un montón, es un youtuber que mientras yo estaba en la casa, había gente que hablaba mal de mí y había gente que me bancaba. Se bancó mucho hate el chabón y se puso la camiseta de la Furia, no lo conocí en mi vida, no es mi hermano, ni mi primo, ni nada. Y el tipo decía la verdad, así que yo me presenté y le dije, flaco, contame todo. Y hoy tenemos una reina charla y hablamos de muchas cosas. Qué bien. Así que después va a salir en su canal, Premicia, y la Premicia las da Furia. Ok, vos fuiste a su canal. Yo fui la primera que va a su canal y su streaming nunca invita a nadie y la primera fui yo. Acá está el Laucha. Laucha, se te dio, flaco, se te dio, llamá a tu mamá, se te dio. Ok. Sí, es ese. Acá está el Laucha. El Laucha dedicó a hablar mucho, bueno, de GH durante todo este tiempo, pero también sabe mucho de Chimentos y muchas cosas así. Le llevan info y tira la verdad. Siento que es el nuevo Laura Uffal, yo te diría que este muchacho se nos va, se nos va para arriba, se nos va para arriba. Yo no lo compararía con nadie. Laucha, te digo, Laucha es yo único. No sé de dónde saca la info, pero se la manda, no sé, imagínate. Sí, lo he, lo he visto. Hoy hable y me conté un montón de cositas que me voy a guardar, porque ya no soy buchona. Bueno, la verdad es que esta noticia me alegra bastante, porque conozco al Laucha, bueno, en realidad no lo conozco personalmente, pero sigo su canal incluso antes de comenzar a hacer videos para YouTube. Y viene haciendo un laburito desde hace varios años. Y te digo, he tenido la oportunidad de hablar poquito y nada con él, y sé que ha tenido bastantes piedras en el camino, así que un buen reconocimiento de parte de una persona que seguramente él admira mucho como Furia, la verdad que yo lo veo más que merecido. Y bueno, también hay que reconocer que este gesto de Furia también es para aplaudir. Mientras tanto, en este canal, Bautista ni nos registró. Pero bueno, no hay que hacer las cosas esperando algo a cambio, así que no guardamos rencores. Bueno, nuestro querido Alfa se encuentra internado con una pulmonía bilateral, algo que preocupó a muchos de los usuarios del internet, que rápidamente le fueron a brindar palabras de apoyos a través de sus redes sociales. Pero fue a través del streaming Cepico que Gastón Treseguet decidió hacerle una sorpresiva videollamada a Alfa para alegrar un poco su estadía en la clínica, o ayudarlo a que se sienta peor. Es que justamente uno de los invitados sorpresa del programa Cepico era el negro Onti, el cordobés, quien ha tomado cierta popularidad en las últimas semanas justamente por pelear con Alfa. Bueno, la conversación comenzó con el pie izquierdo y terminó mucho peor. ¿Cómo estás de ánimo, Alfa? ¿Sándwiches mordidos? ¿Cómo estás de ánimo, Alfa? ¿Sándwiches mordidos? ¿Cómo estás de ánimo? No me digas 14 de... No le dé sentida... Mejora, Alfa, que no tengo con quien pelea, ¿verdad? De verdad, que no me interesa. Escucha, pero ¿cómo estás, Alfa? Porque vos te pones bastante sentimental. Yo estoy bárbaro. ¿Sí? ¿Estás bien de ánimo? Yo estoy bárbaro. ¿Fue tu hija? Yo estoy bárbaro, estoy bien de ánimo. Estoy con un montón de gente que me quiere, que la pasamos bárbaro. Porque a pesar de ser llango y mordido, te cuento que tengo un montón de gente que me adora y que me quiere. Hace muchos años. Yo también te quiero, Alfa. No necesito que se me esté sumendo. Es que está el negro acá, Alfa. Mejorate, Alfa, porque no tengo con quien pelea, amigo. No me interesa hablar con ese pibe. No me interesa, no. ¿Sabés qué pasa? Vos te burlás, pibe. Bueno, me voy a burlar. Vos me vas con un cambio y yo me burlo. Yo no tengo dientes... Bueno, palmen, que está internado, che. ¿Sabés qué pasa? No le hagan mala sangre. Vos te burlás de todo el mundo. Yo no tengo dientes postizos, pero vos menospreciás a toda la gente que tiene dientes postizos. Vos te crees vivo y de vivo no tenés nada. Listo. Gastoncito. Mejorate, Alfa. Mi amor, que te salga. No pelees, Alfa. No pelees, querido. Queríamos saber cómo estaba. No pelees, pero... No pelees, pero hay gente que te dice no te quiere nadie. Ojalá tenga la décima parte de amigos que tengo yo. Bueno, cuídate, Alfa. Calmate, calmate y cuídate mucho. Comprate de qué, tarado. Los seguidores. Oh, bueno, gracias, Alfa. No queremos que agarres mala sangre. Un beso. Te quiero, Alfa. No mala sangre. Te quiero, Alfita, querido. Tomatela. No necesito que me quieran. Ídolo, ídolo. Bueno, se picó. Se picó desde... Viste, viste. Ahora, oh, negro, siempre paginongo. El malán, va, Conti. No vas a... ¡Vos, Conti! Sí, te cose y me cago. Sí, sí, sí. Vas a llevar la culpa de... Al mate. Qué hijo de su madre. No me acordaba que el que le había dicho son mucho de morir. Sí, se le dejó el logro. Pero qué hijo de puta. Un poquito de flales. Pero tenés que tener un poquito de tacto. El tipo es un hombre mayor. Está internado por una pulmonía bilateral. Y vos le venís a romper la pelota. El negro Conti, la verdad, que cae bastante mal. El típico cordobé que lo querés para la ronda de chiste. Pero después, no te lo querés ni cruzar. Amigo, te hacés el pillo con un hombre mayor. Y encima está internado. Dejate de romper la bola. Y Gastón, te segués dándole espacio a estos personajes. Mirá que yo lo bancaba un toque. Pero tenés que tener un poco de tacto, hermano. Y te lo digo yo, que me comí una flor de bardeada de parte de Alfa. No permito que nadie, ni vos ni nadie, vengan a hablar pelotudeces de mí. ¿Entendés? Entonces, de la misma manera que te llenaste la boca hablando boludeces. Que me sacaron, que aquí, que allá. Te pido, por favor, que hagas un programa diciendo que a mí me sacaron porque estaba mal de salud. ¿Está clarito? Nada más tengo para decirte. Porque hay muchos pelotudos que hablan pelotudeces, ¿entendés? Muchos pelotudos que hablan pelotudeces. Así de clarito. Pero si algo me enseñó mi viejo es que a los mayores se lo respeta. Así que intento, por lo menos, escuchar las sabias palabras de mi viejo. Bueno, en los últimos días hubo muchos rumores sobre el último ganador de Gran Hermano. Estamos hablando de Bautista. Relacionándolo con Juanita Tinelli. Y también se viralizó un video donde se lo ve intentando besar a otra chica que no es Juanita, tampoco es Denise. Y haciéndolo quedar un poco mal. Bueno, en este canal ya hemos desmentido esas fake news, pero fue Alan en el día de hoy quien estuvo presente en Cepico y habló un poco al respecto. Mirá. Porque una revista lo... Bueno, fue la que salieron a hablar, una revista en Instagram, publicaron... De que Bautista había estado con Juanita Tinelli. Claro, había estado con Juanita Tinelli. Y yo comenté, Manzana comentó, tipo, salimos a defender a Bautista porque sabemos que no es verdad y que nada que ver. Que están inventando algo y ensuciándolos al pedo. Y bueno, salía ahí a... La Juanita también la relacionaron con Cuales. Sí, 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 con un montón. Con Marcos, con Bauti, con esto. Después salió también una foto, dicen que Bauti les es infiel a Denu porque salió un video, Bauti queriéndole dar un beso a una chica. Y ese video es viejísimo, de mucho antes de que Bauti entre a Gran Hermano. Y era una amiga de Bauti, aparte. Se sabe cómo son las cosas. Sí, sí, pero bueno. Bueno, clarito, Alan defendiendo y dejando bien en alto el nombre de Bautista. Bueno, hace unos poquitos días me llegó una captura en la que se ve que Koi y Furia se dejaron de seguir en las redes sociales. Indicando de esta manera que las hermanas se habrían peleado. Obviamente nunca hablé al respecto porque esa noticia era completamente fake. De todas maneras, la noticia se hizo eco y se volvió viral. Tanto así que Furia tuvo que salir a aclarar. Y en el día de hoy publicó en sus redes sociales. Buen día, desmintiendo siguiente fake. No estoy peleada con mi hermana Koi. Posdata, ¿engorroso que debo hacerlo? Sí, todos los días una mentira nueva. Ja, 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 ja. A lo que su hermana Koi comentó. Disculpa, ahora en un rato te agarro de los pelos. Ah, re que no tenés. Ja, ja, ja. Pelada de mierda como te dice Alex que amo. Ja, 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 ja. Así que bueno, aclarado, Furia y Koi no están peleadas. Con quien sí se peleó Furia o aparentemente se enojó un poco. Es con su fanática número uno, con Lorna. Digo, con Laura Uffal. Aparentemente, Laura Uffal quiso anunciar una primicia sobre Furia. Laura, a través de sus redes sociales, dijo que Furia ya estaba de manera oficial en Carajo, juntarles Canigia y que también tenía una propuesta para un unipersonal. Y aparentemente, Furia salió a cruzarla y le dijo, pará, pará, las primicias las doy yo, no vos. Laura Uffal dice que entiende que le dé bronca, pero que bueno, es parte de su trabajo y que obviamente lo seguirá haciendo. Bueno, una ex participante de Gran Hermano se ha vuelto viral y ha robado toda la atención del programa de streaming de Alex Canigia. Carajo. Y no, no estoy hablando de Furia, estoy hablando de Koti. Que aprovechó el programa para mostrarle a la audiencia sus habilidades con el bucal y su garganta profunda. Después hay otra, pero muchos nos animan. Que es esta, es la que yo hago. Ay, no, no, no. No, boludo, no. No, quiero ver. No, no, no. A ver, si se pusieron así, ¿qué es esto? Es que siempre la hago y estos se ponen como locos. Es esta, mirá. Esta no te sale, ¿viste? Yo sé que no. Bien, 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 bien. Es que todos nos animan a hacer. No, no, es que es algo muy rando igual. Hay que cuidar. ¿Cómo se dice? No tengo... Amígdalas. No, sí, eso tengo. El reflejo del vómito, no tengo. Ah, tipo... Así que va hasta el fondo. Ah, tipo deep throat. ¿No? Esta otra. Ay, Dios. No, chicos, comando. Ver Koti, ¿no? Tienes que cerrar el estadio. Bueno, ¿qué talento se tenía guardado Koti? ¿Qué opinás vos al respecto? Te lo en los comentarios, amigos. Hasta acá este resumen. No olvides suscribirte y dejar tu like. Nos vemos en el próximo video. Bye, bye.